Hola amigos de Iconos TV, soy Denise Aldana y Helen Ventura y estas son las 4 del día. Las fotos de Lady Gaga haciendo equilibrio sobre un taburete para la revista Veragri generaron revuelto en Twitter, sobre todo entre los fanáticos de Ariana Grande, quienes encontraron las imágenes algo familiares, con una que se tomó su ídola el año pasado para la portada de su álbum. Olga Tañón no ocultó la rabia que sintió luego de que uno de sus seguidores de Instagram insinuó que su hijo es gay, y aseguró que no tolera que le falten el respeto a sus hijos y que si tiene que pelear con uñas y dientes por ellos, lo hará. La organización de los Globos de Oro ha presentado oficialmente a la responsable de ocupar el puesto de embajadora en la próxima edición de Los Galardones, que es nada más y nada menos que la hija de 16 años del famoso Idris Elba. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez habían formalizado su compromiso matrimonial esta semana, en medio de una suculenta cena en un restaurante de la capital británica, un establecimiento perteneciente a una cadena de la que Cristiano es socio. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez